Estamos ya de regreso, pasadita a las 10 de la mañana, vamos a retomar el contacto con Daniel Osez en la Unidad Móvil. Hola Daniel, cuéntanos, ¿dónde estás? Chicos, ¿cómo están? Nosotros en este momento en Talcahuano, para contarles del aniversario número 114 del ex Liceo A21, histórico acá de la Comuna Puerto. Y me acompaña en este momento su director Sergio Ulloa. Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero, tengo en mis manos, yo creo que es un privilegio, que un poco más la gente también lo va a tener. Primero el anuario, y además tengo la agenda de este año 2018, que este Liceo cambió de nombre hace algún tiempo también. Sí, actual Liceo Almirante Pedro Espinarich. Director, bueno, contemos a la gente un poco de historia respecto de este establecimiento que ya lleva 114 años. Entendemos que ha ido modificando también su estructura, la cantidad de alumnos también. Sí, bueno, para hacer un poco de historia, este Liceo, como usted lo menciona, cumple hoy día 114 años y ha tenido en esta trayectoria hitos muy importantes. Pero lo más reciente es nuestros logros en el Ministerio de Educación que nos otorga en el mes de marzo el sello de excelencia académica. Y paralelo a eso recibimos también los puntajes de la prueba CIMSE este año, que también han ido en aumento. Mantenemos históricamente una alta matrícula escolar, lo que también nos llena de orgullo por cuanto la comunidad siente que este es un gran Liceo. ¿Y actualmente cuántos estudiantes tienen ustedes acá? Hoy día tenemos 1118 estudiantes. ¿Y algunos de los personajes que ustedes han visto pasar por estos más de 100 años, este centenario que ustedes están ya conmemorando en esta jornada y que han pasado por el aula de este establecimiento? Bueno, hay un sinnúmero de profesionales de todas las áreas que han estudiado en este Liceo. De hecho, están congregados hoy día como centro de exalumnos, donde se reúnen cada cierto tiempo ingenieros, arquitectos, abogados, profesores, gente también del ámbito académico o político. Y hoy día sabemos que el Liceo, en esta reunión de exalumnos, tiene una gran fortaleza porque están también acompañando a nuestros estudiantes en charlas vocacionales y contamos con ello para toda actividad que el Liceo organiza. Entendemos que uno de esos exalumnos es hoy día el alcalde de Talcahuano. Sí, nuestro alcalde, don Enrique Campos, estudió aquí en el Liceo para nuestro orgullo. Director, bueno, ¿y qué ha pasado, por ejemplo, desde el terremoto? También este Liceo fue emblemático en ese sentido. ¿Qué le podríamos también compartir a la gente respecto de ello? ¿Cuáles fueron algunas de las complicaciones que ustedes tuvieron para funcionar una vez ocurrido este cataclismo? Bueno, el 27 de febrero del 2010, ya se sabe, este gran terremoto y tsunami destruyó gran parte del edificio y por lo tanto no se pudo seguir ocupando y tuvimos que trasladarnos a la ex sede de la Universidad de San Sebastián, que funcionaba en La Salina en ese tiempo. Y estuvimos por cinco largos años ahí, haciendo un trabajo de mucho esfuerzo, por cuanto no estábamos en las mejores condiciones. Pero ya el año 2015 estamos de vuelta en este edificio, bastante cómodo, aún con algunas deficiencias también en sus dependencias. Pero hemos ido de a poco instalándonos acá con estas nuevas instalaciones y la verdad es que estamos recién empezando a recibir los resultados de este nuevo proceso que iniciamos el año 2015. Doctor, ¿quién es esa historia que usted comentaba, cierto, que se han registrado al interior de los pasillos, de las aulas también? ¿Cuáles podríamos desclavificarla y aprovechar, cierto, también de contarle a la gente a lo mejor alguna anécdota que haya ocurrido de alguna persona importante que quizás estudió por este establecimiento? Es que son historias que tienen que ver con las actuaciones de nuestros estudiantes principalmente. Nosotros cada vez que estamos de festejo, por ejemplo, de aniversarios, vemos el desenvolvimiento de nuestros estudiantes en cultura, en el arte, en el deporte, en los talleres científicos. Estudiantes que hoy día están destacando a nivel nacional, por ejemplo, en deporte, un Morisay, que es nuestro representante del tenis, hoy día está figurando en el número 18, en el ranking escolar nacional. Entonces son hitos que han ido posicionando al liceo en la parte deportiva también de manera muy importante. Los estudiantes que participan de los talleres de fútbol a nivel comunal obtienen siempre los primeros lugares en el campeonato que organiza el Colovir. Y así, un montón de anécdotas en ese sentido, que tienen que ver con el espíritu de nuestro alumnado, con el empeño de nuestros jóvenes por superar también las dificultades que tienen. Y lo más importante son los logros académicos que ellos han ido obteniendo. Y decir que cada año tenemos nosotros estudiantes egresados de nuestro liceo, que están ingresando a las universidades tradicionales a estudiar distintas carreras, que seguramente les va a cambiar todo su entorno y su calidad de vida. Director, muy amable, muchas gracias. Escuchamos entonces a Sergio Yuda, director del ex liceo A21, cumpliendo entonces en esta jornada 114 años de existencia. Bien, Daniel, agradecemos obviamente el contacto, nuestras felicitaciones como matinal para este establecimiento que es emblemático en la Comuna Puerto, pero que además sigue prestando un gran servicio a la educación de la región. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Se sigue levantando tras algunas catástrofes y sigue siendo además un liceo de excelencia. Así que todas nuestras felicitaciones en este aniversario.